Las autoridades en Colombia se mostraron sorprendidas al descubrir una red dedicada a reenvasar medicamentos reciclables para después hacerlos pasar como vigentes y atender a pacientes con enfermedades graves. Hugo Tobar Pérez, Fiscal de Derechos Humanos. Se trata de una red señalada de recibir desechos hospitalarios, medicinas vencidas o descontinuadas, extraer las sustancias de las jeringas, envases y demás presentaciones, mezclarlas o rendirlas con agua destilada, harina y saborizantes y darles la apariencia de un producto auténtico, con cajas, registros, sellos y otras características nuevas. La red dedicada al tráfico de estos medicamentos operaba en distintas zonas del país. Los capturados fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes. Chica Noticias, el primer medio digital en Córdoba. Te desea una feliz Navidad y un próspero año 2024.